Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, seguimos con los perritos más lindos, los perritos más hermosos. Y la próxima viene por ahí, María. Así como lo dice Alex, mira qué lindo está Gohan. Y por acá está María, te presento a María, Alex. María, feliz 2022. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Quería conocerte, pero para la próxima. ¿Cómo es? Que quería conocerte, pero para la próxima. ¿Que quería conocerme, pero para la próxima? Sí, porque ya estoy por acá. Pero es que en la vida, por lo menos para mí, no hay nada imposible. Ah, pues si usted lo dice. Pues yo voy para allá, vamos para allá. Ah, gracias. ¿Vamos para allá, Alex? Claro. A ver, ¿para qué viene, Alex? Corre, Alex, corre, corre. No, pues dale. En la... Mira. ¿Vas para allá? Voy para allá. ¿Vas a conocerla? ¿Quería conocerme? Claro. Por aquí la... ¿Tiene la mascarilla? Una mascarilla para Alex, por favor. La tengo en el camerino ahí. Tráemela, Joely. Vamos para allá, seguro. Una mascarilla para Alex, por favor. Pues claro, si ya vino aquí. Voy para allá, vamos para allá. Ya voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Ahora, llegué. El deportista, el animador deportista. Ahí viene. La están buscando. Ah, pero paraste de correr. Ahí está. A conocerla. Alex, Gohan es mansito, no hace nada. Tranquilo. Llegué. ¿Cómo se llama? ¿El perro? Gohan. ¿Ah? Gohan. Encantado, mi amor, mucho gusto. Hola, un clúster de lejito. Para mí. Mira, ¿de qué pueblo vienes? Él es bien quietecito. Puedes tocarlo, que es quietecito. ¿De verdad? Sí, en confianza. ¿En serio? Y es para que pierdas el miedo. Por ahí va. ¿Lo puedo tocar en serio? Es un amor, es un amor. Sobalo, que se te va a quitar el trauma de la otra. Papi. Ay, qué lindo. Papito. Papi. Encantado, mi amor. Gracias por venir acá. Una foto ahí, mira. Una foto, una foto. Una foto en vivo y todo. Mira, para allá. Gohan, mira, Gohan. Ahí salió. Hasta Gohan salió. Bueno, mi amor, pues vamos a jugar. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Ok. Vamos a ver. Qué lindo German Chef, hermano. ¿Cuántos tumbas? Vamos a ver. Vamos para allá. Hay que ganarle a cuatro pinos, ¿verdad? Cuatro es lo que... Son cuatro, Jadie, son cuatro. Tenemos problemas técnicos. Gohan no quiere pasar la puerta. Ahí viene. Vamos, papi, vente. German Shepherd, ¿verdad? Un German Shepherd, sí. Ay, ay, ay. No, no me digas. Ni uno. Anda. Vente, papi. Míralo aquí, mami. Cógelo. Y bueno, son cuatro también, Alex. Hay cuatro también. Hay empate. Ahí. Ok, me falta alguien más. ¿Qué me falta por ahí? Gracias, mi amor. Ok, cuidado por ahí. Cuidado. Cógelo en la mano. Ay, 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 ay. Ok. Vamos para allá. El próximo ya está preparado por ahí. A ver, María, mira. Un chizu, ¿verdad? Chizu. Un maite. Un maite. Ah, ok, ok. Qué preci... ¿Y cómo se llama? Sansón. ¿Sansón? Sansón. Mira, Sansón. Qué blanquito es Sansón. Sansón. Bueno, pues vamos con Sansón. Trata de que tú hume todos los pinos posibles. ¿Está bien, mi amor? Ok, dale, vamos. Vámonos. Tiene tamaño, Sansón. Aguántalo. Ay, ay, ay. Estaba grande el otro. Vamos a ver, ¿cómo le va a Sansón? Vamos a ver, tiene... Está difícil, con cuatro pinos que hay que tumbar, ¿eh? Vente, Sansón, vente. Ay. Cógelo, cógelo, Sansón, cógelo, mi amor. Cogelo. Agarra, Sansón, agarra, Sansón. Cogelo ahí. Por el ladito pasó Sansón. Me queda otro participante más, vamos a ver. Este está tosco. Voy al estudio porque tengo que ir para el próximo juego. Vale, ¿qué pasó? Oye, Pepe, dime, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Hazel. Hola. Sigue ahí, Pepe, que estoy corriendo. Loki. Loki. Ah, Loki se llama la mía también. ¿Loki duerme adentro o afuera? Vaya, para allá, que Loki puede tumbar todos los pinos. Vamos a ver cómo le va a Loki. Voy para allá. Por ibas, Loki, por ibas, Loki. A la puerta para tumbar todos los pinos. Son cuatro que tiene que tumbar, así que vamos a ver cómo le va. Está Loki, está grande. Tan fácil cuando tenía 20 años. Tan fácil que era cuando tenía 20. Ahí viene, ahí viene, Alex. Dale. Loki. Viene Loki. Son 10 pinos. Dos, diez. Este sí, este va. Son 10 pinos. Este sí. Este sí. Este sí. Y a diarra, agárralo. 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 Tumbo siete, Loki. Tumbo siete. Pues significa que Loki se llevó los 200 dólares. Déjalo ahí, mira. Déjame ver a Loki de cerca. Mira, mira a él. Hazel, felicidades. Gracias. Dinero. Muy bien. Un amor, Alex. Mira esto. Gracias, Pepe. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. Vamos allá. Óyeme, escúchame bien. Mira. Escúchame bien. Supermercado Selectos te trae una tremenda noticia. Arrancando el año. Y es que la voz inigualable del único motivadora del queridísimo locutor Amos Morales se va a escuchar a través de todo Puerto Rico en sus 38. 38 tiendas. Déjame decirte, déjame, 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 déjame acá, te acabas de ganar un carrito repleto de la compra de Selectos y me encuentro aquí en vivo. Para, 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 esa voz yo la conozco. Tú la acabas de ganar, lo que tienes que hacer es solamente. Para, 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 para. Tienes aquí, recoger tu cuerpo para. No, 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 no puede ser que el maestro de la radio esté aquí. Hay algo grande. El aplauso para Amos Morales, Amos. Mi hermano, venga para acá. Guau, guau, guau. Un placer, maestro. Qué rico, qué rico verte, de verdad, espérate, vengo enredado ahí. Mira, Amos. Vengo enredado. Mi hermano, primero que todo, Amos, un placer, un honor tenerte aquí. Te has mirado de siempre, de toda la vida, de todos tus años de trayectoria. Te felicito y ahora que vas a seguir teniendo proyectos nuevos y vas a seguir trabajando porque uno no se puede estar quieto. La palabra no se puede callar. Hay que continuar llevando esta palabra, la palabra de Motivate con Amos, la palabra de Amos Morales y ahora, di conmigo, supermercados selectos. Muy bien, muy bien. Diles, repítelo. ¿Cómo? Supermercados. Supermercados selectos. Selectos. Venimos ahora con radio selectos. ¿Qué significa? ¿Qué significamos? En todos los 38 tiendas de supermercados selectos, Amos Morales va a estar en todas las bocinas llevando un mensaje de motivación, un mensaje de energía que te va a levantar y vas a salir por aquella puerta del supermercado completamente feliz y bien pompeado. Te tengo que decir algo. Dime. Mira, Amos, una vez, hace unos años, hace, antes de comenzar, Puerto Rico gana aquí. Ok. Yo iba bien triste en mi carro. Ok. Y esto es algo que me pasó y te lo tengo que decir ahora. Esto es un testimonio. Sí. Yo iba bien triste porque nos dieron un no a este proyecto. Y yo iba bien triste. Y yo tenía tu emisora puesta. Ok. Y tú no sé de dónde sacaste el mensaje de ese día, pero ese mensaje fue para mí. Ok. Yo iba con mis ojos aguados llorando en el carro porque estaba bien triste, estaba frustrado en ese momento. Tú diste un mensaje que yo dije, wow, ese mensaje es para mí. Tú no te acuerdas qué fue lo que yo dije. ¿Cuál fue la palabra que Dios te envió? Yo no me acuerdo en este momento, pero yo sé que yo estaba trabajando con este proyecto que no se hacía realidad. Tuvimos muchos años de estar aquí y estaba frustrado. Y cuando tú dijiste ese mensaje, yo dije, ¿alguien le habrá dicho a Moss que yo estoy así? Porque cayó. O sea, papá Dios te lo envió para que me lo enviaras a mí. Y fue como una reacción y rápido cambié el semblante. Y eso es lo que has hecho tú durante todos estos años. Te quiero felicitar, amor. Amén, amén. Déjame decirte que la familia de Supermercados Select 2 le doy las gracias a todas las gerencias. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad de llevar a través de todos los supermercados la palabra de energía. Abrázate a la vida. Ámate cada momento más. O sea, hay momentos que tú llegas, no te has ocurrido, que llegaste al supermercado o alguno de ustedes. Llegaste al supermercado preocupada, preocupada por algo. Y de momento, quizás alguna palabra que te diga, tú vales como ser humano. Levántate de ahí. Sal por esa puerta a luchar y a ganar. Hay algo grande que viene para tu vida porque tú vales como ser humano. Ámate cada momento. ¿Tú te imaginas? Vamos. La gente como tú, yo las admiro mucho. Yo sigo mucho en lo que es Instagram y Facebook a personas como tú. Personas exitosas, personas que llevan algo positivo. A mí me gusta seguir personas como tú, gente que da un mensaje, gente que te pueda ayudar en algo. Pero si tú me fueras a dar un mensaje a Alex DJ, que está comenzando en estos medios y que gracias a Dios nos está yendo muy bien, pero sabes que esto es una lucha día tras día. ¿Qué tú me podrías decir? Fíjate Alex, yo te voy a decir claramente, mírame en los ojos. Aquella vez que te hablaron a través de la radio, de alguien que te dijo que tú estabas medio de press porque no se hacía el proyecto. Te tengo una grata noticia. Cada momento más. En el momento que te llegue a tu mente un pensamiento que te quiere robar la paz, que te quiere robar la energía. Tú tienes que declarar una palabra y decir, yo voy hacia adelante. A mí nada me va a detener porque yo sé que lo que tengo para mí, lo que Dios tiene para mí es mayor, es más grande, es más poderoso. Y cuando abre esa puerta, voy a luchar y a ganar. Voy a luchar y a ganar y a mí nada me detiene. Llévatelo como consejo. Amos Morales, el mejor. Mira Amos, qué bueno que estás con nosotros. Yo tengo aquí a nuestra amiga, ¿su nombre? Avir. Avir, ¿de qué pueblo viene mi amor? De Carolina. De Carolina, mira Avir, yo tengo aquí a Amos Morales. Yo necesito, mira Amos, si ella puede colocar ese carrito de compra aquí, exactamente en el ticket. Yo le voy a regalar esa compra de parte de supermercados selectos. Guau, tú sabes lo que tú llevas ahí, tú llevas oro en ese carrito. Tú sabes que tú vas a estar como un, dos años comiendo de supermercados selectos. Y no solamente eso, te vas a llenar de palabras cuando llegues a escuchar Radio Selectos con Motivate con Amos. Muy bien. Así que vamos a ver. Amos, a la cuenta de tres, cuéntale ahí Amos. Ok, voy a contar hasta tres, solamente mírame. Mírame, mantente en fe, mantente creyendo que tú vas a llegar aquí y te vas a llevar la compra. Un, dos, tres. Nos fuimos a vivir, nos fuimos a vivir. Viene, viene, viene. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Duro, duro, duro. Sí, sí, sí. Se lo llevó. La buena vibra con Amos. Amos. Me invita a un tancocho o algo. Quiero que le doy un fuerte aplauso al número uno, Amos Morales. Amos, gracias por todos tus años de trayectoria. Te seguimos escuchando y admirando. Gracias, lo quiero. Amos, bendecido, radio selecto. Amos, y yo me voy por aquí porque vengo ahora con la llamada loca por tres mil dólares, mis amigos. Mire, yo voy a dar. Venga para acá, Pepe, mira. Mira aquí. Todos los 787 y todos los 939 juegan hoy. Vamos a poner números al azar, cualquier número. Puede ser un uno aquí, un uno acá, un cinco, 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 un tres, uno, lo que ustedes quieran. Realmente es un número loco. Cada uno, el público también pone números. Yo voy a estar llamando. Si usted me dice la clave que yo di al principio del programa, le voy a regalar tres mil dólares. Vámonos, Pepe, viene, vámonos. Ahí está, Pepe, vamos. Señoras y señores, vamos. Vamos a ver. Mira, dale una, Amos, que ponga cualquier número del 0 al 9, Amos, donde tú quieras. Para que nos dé suerte. Ahí está. Ahí está. Son tres mil hoy. Tres mil dólares, señoras y señores. Hasta Amos Morales puso un numerito. Si yo, la persona me contesta y me da la clave que yo di ahorita, se va a llevar tres mil dólares. ¿Y la puedes repetir la clave ahora? ¿Verdad que no? Vámonos. Voy a empezar hoy con el 787. Ese número está bonito. Vámonos. Hoy es una gran oportunidad para que te lleves esos tres mil dólares. Se fue. Se fue. Esta es la llamada loca. Tres mil dólares. Se fue. Se fue. Póchame la laira ahí que se fue. Está al aire. Hello. Buenas noches. Buenas noches. No se escuchan el piso. Voy a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. El mismo número. Vamos a tratar de nuevo. Ya que tenga tono, espérate. Que tú son los de antes. Hay que esperar. No es, no es, no es, no es, no es, no es, no escucho ahí ya. Ahora sí. Tengo tono. 787. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. ¿No suena o no suena? No sale. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Deja que me dé tono. Son tres mil dólares hoy. Nena, esto no es un iPhone, Estefan. Esto es para atrás. ¿939 ahora? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Se fue. 939. Ahora sí. Ay. Mañana vengo con cuatro mil dólares en la llamada loca. Yo voy una pausa, vengo rápido. Esto es Puerto Rico gana. Vengo con la planta. Usted se la puede ganar por teléfono. Quédate ahí, vengo ya. Puerto Rico gana. Voy any. Estamos dando.